¿Qué propuestas deben incorporar o reforzar en los planes de gobierno que presentan los candidatos a la presidencia de nuestra Guatemala? ¿Qué le gustaría ver incluidos en ellos? Déjenos saber, por favor, usted también tiene su espacio aquí en Viva la Mañana. Vamos a seguir con más, pasamos con Ricardo al otro lado del estudio. Un tema tan importante de este análisis, de que siempre es muy certero, agradecemos a nuestras invitadas que nos han acompañado y sí, poco a poco nos vamos involucrando más en los temas políticos y vamos a comenzar en algunas semanas nada más en nuestro programa con un espacio íntegramente dedicado a conocer el perfil de los candidatos. ¿Qué estamos esperando? Que todos ellos terminen de inscribirse como corresponde, que hayan recibido las credenciales y luego, como hacemos todos los años, haremos el sorteo respectivo para que todos aquellos que aspiren a llegar a la presidencia del país o a la vicepresidencia puedan presentarse aquí en nuestro programa. Pero vamos a una vuelta de página, señoras y señores, 8 con 17 minutos. Buenas noticias, cosas importantes que pasan, empresas que crecen y que hacen cosas positivas en Guatemala. Estamos hablando de Mundo Joven, que está estrenando instalaciones y viene parte de la familia de este equipo a platicar con nosotros. Así que le doy la bienvenida a Carlita Montserrat. Muchísimas gracias. ¿Cómo le va? ¿Este micrófono es para mí? Ah, muchas gracias. ¿Escuchamos lo que dije o no? ¿Quieren que hable totalmente de vuelta? Bueno, muy bien. Entonces, se los digo nuevamente. Muchísimas gracias, muy amables. Están con nosotros Carla y Montserrat de la familia de Mundo Joven. ¿Cómo están, chicas? Hola, Ricardo. Buenos días, gracias. Yo hablando y hablando, casi como en la televisión muda, ¿verdad? Ahí está. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están? Muchas gracias, bien. Alegres de estar por aquí nuevamente con toda la familia también de Viva la Mañana. Nuevas instalaciones, ¿verdad? Sí. Qué maravilla en el corazón de la Zona 10, en un lugar maravilloso. Cuéntenos. Exacto. Sí, pues estamos igual súper contentos con estas nuevas instalaciones. Realmente, pues, dándole gracias a Dios definitivamente por este crecimiento y gracias a nuestros clientes, ¿verdad? Que también igual por ellos, pues, estamos creciendo. Son nuevas instalaciones, muchísimo más amplias, con estos ambientes diferentes que nos caracteriza, pues, obviamente a Mundo Joven para que podamos atenderlos de una mejor manera. Como tú bien lo dices, pues, estamos en el corazón de la Zona Viva, ¿verdad? Bueno, hay imágenes ahí, Alejandro, si son tan amables para empezar a mostrar cuáles son los lugares y los espacios de estas nuevas instalaciones a esta hora de la mañana. Lo que estamos viendo es parte de esto que ya está funcionando, Montserrat, y que es una belleza porque es mucho más amplio el sitio, ¿verdad? Muchísimo más amplio. Tenemos parqueo grande para nuestros clientes. La ubicación está muchísimo mejor, menos tráfico. Y tenemos, pues, las diferentes áreas, ya más grandes cada una. Y, pues, por esta inauguración vamos a estar teniendo unos paquetes en oferta. Tenemos Sao Paulo, tenemos Santiago de Chile, Buenos Aires, todos desde 900 dólares. ¿De 900 dólares para comprar a la hora? Con tres noches de alojamiento, los impuestos, el boleto aéreo. Entonces, son paquetes especiales que estamos sacando por nuestra inauguración. Por inauguración, ¿verdad? Exacto, para todos nuestros clientes que están ahí siempre atentos de nuestras ofertas. También este fin de semana. Estén muy pendientes porque vamos a tener otras ofertas especiales para ellos. Europa, Asia, entonces, para que estén ahí muy atentos de nuestro Facebook y de nuestra página, que ahí vamos a estar subiendo nuestros precios. Bueno, Carla, ¿y cuál es la idea? ¿Que la gente llame por teléfono o que vaya a conocer las nuevas instalaciones? Es muy fácil ubicarnos. Danos las coordenadas. Están a cuadra y media, más o menos, Avenida La Reforma. Exacto. Enfrente del Géminis, no hay forma de perderse con un gran cartel que dice Mundo Joven. No hay forma. Estamos en la dirección puntual, es 12 calle 1,000, 34, zona 10, como tú bien lo dices. Enfrente del Géminis 10, estamos ubicados. No hay pierde. No hay pierde. Una casa preciosa, está el cartel de Mundo Joven. Exactamente, exactamente. Así que ahí estamos. Pueden llamar, pueden visitarnos. Realmente, pues siempre recordarles también de las otras dos agencias que nosotros tenemos, Antigua Guatemala, Quetzaltenango, que también tenemos por allá para nuestros compañeros. Es de lo que más se les facilite, ¿verdad? Si nos dan una llamadita a nuestro PBX, 2205-9494, o bien, nosotros encantados de recibirlos allá también en nuestras oficinas, ¿verdad? Bueno, me encanta, me encanta este día, pero repitamos estas ofertas, estas cosas maravillosas que por apertura de nuevo local, obviamente, como siempre, ustedes, llevando cosas positivas a la gente que quiera viajar. Correcto, pues de travel era lo que mencionábamos. Super precios, ¿verdad? Super precios, Sudamérica, Santiago, Buenos Aires, tenemos a Upaulo también, 900 dólares. Tenemos Costa Rica, es de 400 dólares, con todo y alojamiento tres noches. También tenemos Nueva York, desde 800 dólares, con todo y el hospedaje, siempre a las tres noches. Tenemos también Panamá, 470, entonces son super precios, si necesitan algún otro destino, están ahí a su disposición. Tenemos, pues, a cualquier parte del mundo y estas ofertas que vamos a tener este fin de semana. Bueno, y el servicio de siempre, las cosas que tradicionalmente Mundo Juego nos ofrece, Carla. Los paquetes, los seguros de asistencia médica, por favor, no olvidarse de ello, es súper importante. Ahorita tenemos a un grupo también, un niño necesitaba un médico y el seguro fueron al consultorio, no les cobraron nada, las medicinas y todo. Entonces, realmente, por favor, viajen siempre con su asistencia médica. Recuerden que tenemos precios también especiales para estudiantes, ¿verdad? Los boletos aéreos, los paquetes que son solo para jóvenes. Y en el área de Live and Learn, que es lo que nos también destaca, tenemos 40% de descuento en cursos. Como siempre, desde dos semanas que puedes tomar hasta un año. Y Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, aprovechar ahorita las vacaciones de los chiquitos que tienen ciclo americano, que están de vacaciones ahora, los chicos de universidad que entran a interciclo, que aún no los toman y entonces los estamos enviando. Así que 40% de descuento a partir del día de hoy. Carlita, hay que decir que estos cursos son de idioma y no solamente de inglés. Es correcto. O sea, se puede estudiar cualquier otro idioma en cualquier lugar del mundo. Es una experiencia única y repetible. Es correcto. Tantos años de experiencia, ya han mandado ustedes a cuantos estudiantes que han vuelto con una vida y con un panorama completamente distinto, ¿no? Completamente diferente. Aquí solamente es, como bien repetía, pues llamar al 2205-9494 o nuestras nuevas instalaciones en la 12 calle 1-34-10, Antigua, Shela, pero son programas que cambian la vida, como tú dices. A todos. Desde 12 años hasta no hay límites, no hay límites porque, pues tú lo sabes, cursos para gerentes, cursos para alguien que quiere ir a, tal vez, a conocer el destino, pero aprovechar y tomar estas clases. O sea, realmente tenemos muy buenos descuentos ahorita por nuestras nuevas instalaciones. Bueno, y hablando de cosas, de tantos regalos, este fin de semana no se pierda la oportunidad en estos lugares. Se viene un gran concierto y ustedes están regalando entradas si ingresan a la página de Facebook de Mundo Jovem, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Nuestro Facebook, pues Mundo Jovem Guatemala, así como nos encuentran, hemos estado, pues, últimamente también, al final, premiando también a nuestros fans, ¿verdad? Hemos estado regalando entradas a diferentes conciertos y en esta oportunidad, pues, el concierto de Chayanne, ¿verdad? Que no podía faltar. Ya estuvieron con el de Arjona, ya estuvieron con el de Chayanne, ¿y qué hacen? ¿Ingresar a la página? Ingresar a la página, ahí hay un link donde deben contestar unas preguntas y automáticamente entran al sorteo. Y se llevan entraditas para el concierto. Exactamente. Qué maravilla. Bueno, no se olviden, es una muy buena noticia, felicitaciones a Pablo y a todo el equipo, a esa gran familia que cada vez crece más de Mundo Jovem, nuevas instalaciones, nuevo lugar, más cómodo, más amplio. Al final se trata y se transforma en un sitio de convivencia para los jóvenes, para los papás, hay un jardín maravilloso en ese lugar. Vayan a conocerlo porque vale la pena, pero lo más interesante son las buenísimas ofertas que tienen este fin de semana, ¿eh? Es correcto, estamos esperando ahí las llamadas ahorita de todo el equipo. Felicitaciones, Carla Monserrat, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Y felicitaciones a todo el equipo de Mundo Jovem, ya mismo me voy a poner a cantar con este micrófono. Nos vamos inmediatamente a la pausa. ¿Quieren un anticipito de lo que se viene en BLM Revista? Pues presten atención porque se viene todo esto en un ratito nada más. Luego de la pausa, Alejandro, contanos qué tenemos en BLM Revista. Hoy en BLM Revista nos visitan los organizadores de la carrera 5K por la tercera edad para invitarnos a este gran evento benéfico. Conoceremos además a dos emprendedoras guatemaltecas visionarias que nos contarán cómo obtener un futuro exitoso. Una entrevista con el promotor de Quill's a un joven que por una buena causa imitó al famoso Forrest Gump. Tendremos la visita de Diego Gómez, el reportero más joven del mundo. La cantautora guatemalteca Stephanie Zelaya nos compartirá su primer video musical. Ya en la cocina prepararemos costras y bucanero, platillos de comida mexicana, espectáculos, trivias, invitados y mucho más en BLM Revista. No se olvida de donde se viene, se lleva en el lado.